Planes integrales, pactos, caracolas, ciudades de tránsito, distribución de las familias dentro del propio asentamiento en función de su grado de integración, realojos, acompañamiento. Estas son solo algunas de las propuestas que a lo largo de los años los distintos gobiernos municipales que han ido pasando por la Plaza Nueva han planteado para buscar una solución definitiva al que es el asentamiento chabulista más antiguo del país. En este tiempo las actuaciones que se han llevado a cabo han conseguido reducir el número de familias que viven en el poblado chabulista localizado junto al cementerio de San Fernando. Si en 2007 los datos censales recogían una población de unas 800 personas, en 2011 era de 650 personas y de 500 en el año 2015. Actualmente el gobierno municipal de Juan Espadas mantiene activos varios programas centrados en el trabajo individualizado con las familias para conseguir su salida del Bacie hacia otros barrios de la ciudad. Esto último está cofinanciado con fondos europeos y trabaja con 129 familias y 198 menores. Entre los colectivos sociales implicados en el Bacie se encuentra la Hermandad Sacramental de los Gitanos. La Corporación de la Madrugá lleva un lustro trabajando en un proyecto de atención socioeducativa a menores del Bacie. El objetivo, como nos comenta su hermano mayor José María Flores, es reducir o tratar de eliminar el fracaso escolar en principio favoreciendo el tránsito de primaria a secundaria con menores de 11 y 12 años de edad. Si bien con los años y animado por los buenos resultados se ha decidido ampliar el campo de trabajo hasta la enseñanza secundaria o incluso a partir de los 16 años en la actualidad el programa atiende a 21 niños.